El arte es una herramienta de transformación espiritual y social Música con contenido, pa' los barrios, pa' las futuras generaciones Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pasadelo, pa' los barrios, pa' los barrios, pa' los barrios Música con contenido, pa' los barrios, pa' los barrios Gracias por ver el video.